Un partido que tuvo muchas cosas Que mantengan a Vimbre Está anunciada lluvia Día domingo, día bastante frío Vamos a cambiar el estadio a ver el partido de Colo Colo Católica Final Regional de Copa Chile Así que nada, nos vamos viendo en el camino y esperamos que sea un buen partido para Colo 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 presentará un equipo bastante titular que presentó otra vez Salvo que supuestamente volvería a Bauxat Y según mi opinión, Vimbre, y díganme lo que quiera Vimbre jugó mucho mejor que Bauxat en todos los otros partidos En el partido con la Católica Creo que debería mantenerse porque conoce el puesto Para el día de hoy no está anunciada lluvia Esperamos que se mantenga eso porque no nos queremos mojar en el estadio Ya vamos en el metro Bueno, como les decía, probar la información se mantendría la misma Lo único que digo es que mantenga la Bimbre Marca una diferencia mucho más lateral que Bauxat con ese puesto Creo que le agarraron a todos Una en la tarjeta amarilla y otra que se le llegaron Pero loco, dentro de lo normal de un jugador que no venía jugando Y les vuelvo a hacer la pregunta Yo subí un video y mucha gente me decía No, como es que si va a usar moja la camiseta En todos los puestos que ha jugado Moja la camiseta, corre y todo Pero yo le pregunto del lado futbolístico Es bueno tener un jugador que le gana la espalda Que es lento cuando lo encaran se lo pasan Que no desborda Que no ayuda a Palacio por la banda Es más importante que moje la camiseta O que cumpla las funciones de un lateral Para mí es mucho más importante que cumpla las funciones de un lateral Por eso para mí es mucho más importante Porque contra la Católica, el partido pasado Desbordó mucho y llegó mucho a Palacio por la banda izquierda Ya vamos llegando al estallo Está por aquí el estallo ¡Saré campeón, ¡Saré campeón, ¡Saré campeón, ¡Saré campeón, ¡Saré campeón, ¡Saré campeón, ¡Saré campeón! Se le da nos campeón, nos campeón, nos campeón Se le da nos campeón, nos campeón, nos campeón Sabes que siempre calentamos Y que nunca te fallamos, campeón Eso sabes un partido que tuvo muchas cosas bastante entretenido pero que nos hizo sufrir sobre el final por ahí puede ser entretenido por muchas partes tuvo pelea tuvo tarjeta por todos lados un mal arbitraje pero que colo colo debe haber cerrado mucho antes católica entregó la defensa perfectamente colo colo pues puede haberlo cerrado con un 2-0 un 3-0 también feliz por la clasificación igualmente porque colo colo tiene que ser el campeón copa chile autónomo nacional pero nada como les digo que tiene que mejorar colo colo es poder cerrar los partidos es como el detalle que yo le pondría este partido que colo colo debería mejorar espero que les haya gustado este vídeo no se olviden dejar su me gusta y nos quedaremos contando en otro camino al estadio y